Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes ¿Qué más bien creen ustedes que jugará la oposición en el nuevo Congreso de Colombia? ¿Podrá influir en los acuerdos del modelo de paz que negocia el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC? Los invitamos a que contesten a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar al panel de invitados que tenemos hoy en el programa La Noche. En nuestros estudios de NTN24 nos acompaña María Fernanda Cabal, ella es representante a la Cámara de Colombia por el Partido Centro Democrático, representante, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias por la invitación. También nos acompañan en Cali, Colombia, el senador Juan Manuel Galán, es del Partido Liberal. Senador, bienvenido al programa La Noche. ¿Cómo está Jefferson? Un saludo para todos los televidentes. Y en nuestros estudios de NTN24 está Antonio Navarro Wolf, senador colombiano por el partido Alianza Verde. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Jefferson, buenas noches y buenas noches y saludo a mis compañeros de panel. Bueno, como ustedes pueden ver, son tres congresistas colombianos, cada uno de ellos representa una orilla ideológica diferente. Dos de ellos hacen parte de la oposición al presidente Juan Manuel Santos y uno de ellos, el senador Juan Manuel Galán, él hace parte del oficialismo. Voy a comenzar con el senador Antonio Navarro en nuestros estudios, preguntándole cuál va a ser el principal papel o el principal rol que tendrá que jugar este Congreso con unas caras tan visibles y unos pesos políticos tan pesados en la política colombiana, como lo es usted y otros santos que pertenecen. Bueno, primero de todo, creo que es bueno para el Congreso y para el país y para el gobierno que haya gente que no está dentro de la actualización del gobierno en una cantidad numerosa en el Senado y la Cámara de Representantes. Antes teníamos prácticamente el 90% del Congreso trabajando con el presidente. El que haya hoy por lo menos 30 senadores o 32 senadores que no estamos participando en el gobierno obliga a que todo funcione mejor porque si no funciona mejor hay ahí las voces que vamos a estar dispuestas a hacer que se respeten los procedimientos y que las cosas sean bien hechas. Ya lo vimos en la primera sesión del Senado. Fue una sesión donde las fuerzas más organizadas estábamos ahí mientras la unidad nacional la acostumbrada a ser una mayoría que no necesitaba ni siquiera a juiciarse. Tiene que hacerlo. Va a ser bueno este Congreso por eso, porque hay una oposición seria. Senador, ¿y cómo uno puede explicar que, pese a que la oposición creció en Colombia, creció en el Congreso de Colombia, aún el presidente Juan Manuel Santos puede manejar las mayorías? La unidad nacional tiene más congresistas. ¿Cómo entender ese papel que va a jugar la oposición en este contexto? De paz, este tema de la oposición depende de los temas. Yo, por ejemplo, voté por Juan Manuel Santos en segunda vuelta porque apoyo el proceso de paz. Hay otros sectores que están en contra del actual proceso de paz, tal como se está negociando en La Habana. Y, sin embargo, estamos unos y otros por fuera del tono de eso. Allí va a haber matices, entonces. Pero, evidentemente, en una democracia, pues, lo natural es que el gobierno trae a la mayoría en el Parlamento, pero no va a ser tan grande como en el pasado y eso es bueno para la democracia. Representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, voy con usted también en nuestros estudios de NT24. Sé que representa también una arista política, una orilla ideológica que tiene gran fuerza en el Congreso colombiano y es la del Partido Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez que regresó nuevamente al Senado. Representante, ¿cuál cree usted que va a ser el papel o el rol principal que jugará el Congreso en estos próximos cuatro años? Bueno, lo interesante de este proceso es que llega gente renovada. Hay una renovación de por lo menos el 60% y específicamente el grupo del Centro Democrático es de personas que nunca hubieran podido llegar a ocupar estos cargos si no fuera por el sello y por la trayectoria del presidente Uribe. Somos personas profesionales con ganas de servir al país, con ganas de dar buen ejemplo y creo que eso va a marcar un sello y una diferencia. Queremos ser una bancada que precisamente se diferencie por eso. Tenemos grandes propuestas. Es importante hacer entender a la opinión pública que aún cuando tenemos 7 millones de electores en todo el país vamos a hacer una oposición propositiva. Hay temas que el país está esperando y necesitan resolverse. El tema de la justicia es perentorio. El tema de la salud, el tema del alivio a los agricultores son temas que nos interesan a todos y que la sociedad está esperando. Habrá otros como el tema del proceso de paz que se está llevando en La Habana donde nosotros expondremos los riesgos que trae para una sociedad que quiere ser una sociedad civilizada y que se está enfrentando a unos retos frente al terrorismo de los que tenemos nosotros que ser alerta. Permítame, representante, voy a Cali, Colombia con el senador del Partido Liberal. Él es Juan Manuel Galán. Como lo dije al comienzo, pues hace parte, su partido, hace parte de la unidad nacional del partido, pues uno de los partidos oficialistas del presidente Juan Manuel Santos. Senador Galán, quisiera preguntarle a usted específicamente ¿cree que la agenda legislativa del Congreso en los próximos años se verá eclipsada por este proceso de paz que fue un tema recurrente en el discurso que entregó el presidente Juan Manuel Santos ante el Congreso el pasado domingo? Jefferson, yo no creo que se vaya a ver eclipsada la agenda legislativa por el proceso de paz. Al contrario, yo creo que los congresistas que hemos recibido el mandato de los colombianos el pasado 9 de marzo y que tomamos posesión el pasado 20 de julio, tenemos un mensaje claro de parte del país, un mandato claro y es el mandato de trabajar por una serie de reformas que entre otras cosas tienen mucho que ver con el posconflicto y tienen mucho que ver con la aclimatación de la paz en nuestro país. Estamos legislando de alguna manera como si el acuerdo de paz ya se hubiera realizado en nuestro país. Además, yo celebro, digamos, que el senador Uribe haya llegado y en sus primeras intervenciones haya mencionado que él está de acuerdo en que se firmen rápidamente los acuerdos de la paz. En eso yo coincido con él. Yo creo que todos los colombianos estamos esperando que se firme ese acuerdo rápidamente para que además podamos dedicarnos a construir ese posconflicto que tiene que ver con las reformas que se están presentando. Vamos a tener en la Convención Primera una reforma muy importante que es la reforma del equilibrio de poderes donde vamos a eliminar la reelección, donde vamos a generar otra vez un sistema donde no haya reelección, donde realmente los colombianos tengan confianza de que hay un equilibrio entre los poderes, de que no hay abuso de poder por parte del Ejecutivo, que de por sí ya es fuerte, muy fuerte en nuestro país y se necesita que las otras ramas del poder público pues también tengan esa fortaleza. Tenemos que adentrarnos mucho en la reforma a la salud, en donde es necesario eliminar la integración vertical, donde es necesario garantizar transparencia en los manejos de los recursos que maneja la CPS y que maneja el sistema de salud. En materia de educación tenemos grandes retos, sobre todo en materia de calidad de la educación. En fin, las tareas en el sector agropecuario también son muy amplias, pero creo que este Congreso, como lo dijo el presidente Santos, es el Congreso de la Paz y del cual los colombianos están esperando reformas que generen las condiciones de paz que necesita Colombia. El senador Navarro Wolf planteaba el senador Galán un tema bastante importante, que fueron estas declaraciones que entregó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su condición de senador. Él hablaba de firmar la paz rápido, pero también hacía un contexto bastante amplio de que esa paz tenía que firmarse rápido para acabar con ese derramamiento de sangre que es el telón de fondo que tiene este proceso que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. ¿Usted cree que el Congreso como tal en esta legislatura va a ser determinante para que los acuerdos que se firmen eventualmente en La Habana-Cuba tengan feliz término? Mire, es muy importante mirar las declaraciones del expresidente Uribe, del senador Álvaro Uribe, que se firme la paz rápido para que los trombianos en un referendo, en una votación decidan si sí o si no. O sea, no está diciendo en esa declaración que está de acuerdo con que el actual proceso conduce a una negociación y esos resultados se vuelvan ya, digamos, tienen firme. Está sometido, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho repetidamente todo el equipo de negociadores del gobierno, eso va a una refrendación por voto popular. De manera que puede ser que en La Paz se firmen unos acuerdos y después los ciudadanos no los aprueben. Ya pasó, por ejemplo, en Guatemala. Entonces, no está diciendo el presidente Uribe al decir que sea pronto La Paz que está de acuerdo con la negociación actual. Quiero poner eso en consideración porque el debate sobre si la negociación actual está bien orientada o no, no está resuelto, es muy importante, es esencial. Hay algunos que creemos que va por buen camino y otros que creen que no va por buen camino. Entonces, todo lo que hagamos aquí, repito, tiene que tener la votación ciudadana que será la última palabra. Senador, pero claramente muchos de nuestros televidentes en Colombia entenderán que los acuerdos o los eventuales acuerdos a los que llegue el gobierno colombiano con las FARC pues serán sometidos a un referendo como usted lo explica. Que puede tener un resultado positivo o negativo y que ya tuvimos una previa votación en las elecciones presidenciales a Colombia que entregó pues más o menos un primer acercamiento del Estado en el cual están los colombianos en este momento. Pero mi pregunta es la siguiente, senador. ¿Qué papel va a jugar el Congreso específicamente en estas negociaciones? Bueno, en las negociaciones el Congreso no va a jugar un papel importante sino en aplicar y volver realidad los resultados de las negociaciones una vez refrendados. Pero yo insisto en el tema del debate porque cada vez que vamos a hablarle a los colombianos estamos diciendo si estamos de acuerdo o no en el actual proceso de negociación. El Congreso tiene que hacer estos debates ya empezó, miren, la primera sesión del Senado se editó totalmente, casi exclusivamente a este debate porque lo tienen que ver los colombianos yo estoy convencido que pese a la torpeza de las FARC que no ha entendido que tienen que hacer un cese del fuego porque si no hacen un cese del fuego los colombianos no pueden entender un proceso de paz con lo de ayer con lo del hijo de un policía muerto con una niña de tres años asesinada en Arauta si no se hace un cese del fuego pues va a ser muy difícil que la gente apoye una solución jurídica necesaria para que la negociación sea posible entonces yo sí creo que ese tema va a ser muy importante ese debate ahora una vez se consoliden los acuerdos hay que hacer reformas constitucionales reformas legales pues hombre obviamente el Congreso tiene que afrontarlas representante de la Cámara congresista colombiana María Fernanda Cabal quiero también hacerle esa misma pregunta desde su criterio como congresista del Partido Centro Democrático ¿cuál cree usted que es el papel que va a jugar el Congreso en lo que tiene que ver con esos diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana Cuba y de los cuales ustedes son unos ferrios críticos de la forma como se están ejecutando? pues yo considero que precisamente el espacio que nos da el Congreso es para el debate para hacer control político para revisar cómo se están llevando las políticas y las promesas que está haciendo el gobierno a mí me parece muy grave que permanentemente el discurso del gobierno nos esté vendiendo un imaginario de paz cuando lo que estamos los colombianos sufriendo todos los días son ataques terroristas permanentes sin descanso cómo quieren convencer al ciudadano para que vaya y vote y refriende si todos los días se vuelan oleoductos se revienta la infraestructura se acaba la economía del país se asesinan niños sin piedad y el gobierno guarda silencio y lo que es muy grave que lo denuncié ayer en la Cámara de Representantes nosotros no podemos ser convidados de piedra resulta que como es el Congreso de la Paz tenemos que quedarnos mudos pues no aquí vamos a seguir denunciando las atrocidades que se están cometiendo contra los colombianos la seguridad no es guerra la seguridad es un valor es con lo que los ciudadanos construyen democracia y construyen una sociedad que sea viable y una paz sostenible en Cali, Colombia senador Juan Manuel Galán usted cree que con esa oposición que en ese momento tiene el presidente Juan Manuel Santos en el Congreso que como lo dijimos al comienzo de este programa creció con respecto a la legislatura anterior usted cree que con estos dos bloques opositores tan fuertes le será fácil al presidente Juan Manuel Santos y a ustedes como congresistas de la unidad nacional sacar adelante esa agenda de paz bueno yo creo y siempre he creído que en una democracia hay una institución fundamental al lado de las demás que es la institución de la oposición yo hice oposición cuatro años al gobierno del actual senador Uribe entre el 2006 y el 2010 y realmente la labor y la tarea de la oposición es muy importante para hacer control político para cuestionar para pedir cuentas y pues aquí vamos a tener dos bloques como usted lo dice Jefferson de oposición un bloque está de acuerdo con el proceso de paz y en su gran mayoría casi unánimemente votó por el presidente Santos en segunda vuelta precisamente por el proceso de paz otro bloque de esa oposición está en contra del proceso de paz pero entre uno y otro creo que con los debates que se hagan en el congreso de control político siempre y cuando esos debates mantengan un nivel digamos sin agravios sin ofensas sin odio sin ataques personales sino con argumentos estudiando digamos las políticas y también siendo propositivos haciendo propuestas para construir porque lo que queremos también es que el congreso sea un congreso que construya que aporte eso es lo que están esperando los colombianos no un congreso donde se presencien espectáculos de riñas o de peleas estériles que no llevan a ninguna parte sino realmente de confrontación de ideas de polémica de dialéctica pero que surja de esa polémica y de esa dialéctica propuestas importantes que construyan lo que el país está necesitando en materia de soluciones a sus principales problemas y que salgamos del conflicto y de la guerra que ya lleva más de 50 años en Colombia Senador Galán vamos a hacer una primera pausa comerciales no sin antes leer algunas de las respuestas que nos entregan nuestros televidentes al interrogante que les estamos planteando hoy para que ustedes participen ¿Qué papel creen ustedes que jugará la oposición en el nuevo congreso de Colombia? ¿Creen ustedes que podrá influir en los acuerdos del modelo de paz que negocia el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora Michael nos dice que pues para él no va a influir el mismo senador Uribe dijo que si de verdad queremos la paz los procesos deben acelerarse Javier López nos dice hasta ahora que piensa él piensa que al final se impondrá el buen criterio en favor de la paz pero el desgaste será grande y costoso para el país y finalmente Luis Carlos que es otro de nuestros televidentes hasta ahora él nos dice que la única oposición son los de centro democrático no hay más los miradistas son independientes son algunas de las opiniones de nuestros televidentes cuando regresemos estaremos analizando con este panel de lujo tres importantes congresistas que darán mucho de qué hablar en estos cuatro años están acá en el programa la noche están analizando lo que representa este congreso para Colombia y también vamos a estar analizando con ellos las implicaciones y el significado que tiene que el expresidente Álvaro Uribe Vélez en este momento lidere una de las bancadas de oposición más representativas en el congreso de Colombia ya regresamos a la segunda parte de este programa la noche ya regresamos con la noche de la noche de la noche CC por Antarctica Films Argentina